Ganador de 18 Grammys, con más de 120 millones de copias vendidas en el mundo. Compositor, arreglista, productor discográfico y cantante, Juan Luis Guerra y 440. Este 24 de diciembre, como regalo navideño, a las 11 de la noche por CERTV. Navidad, una oportunidad para dar. Felices fiestas te desea. CERTV.